Los espectadores, las acciones arrancarán en un momento a otro. Los jugadores estarán con nosotros en cualquier momento. La defensa con este pase al hueco. ¡Se animó! ¡Lo hizo! ¡Un gol! Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ningún momento.